Por eso yo decidí irme allá al kinder a hacer prácticas Y yo ahí pues como estaba estudiando la carrera técnica en informática Pues o sea realmente no, yo no iba a estar en un grupo, eso era lo bueno Pero nunca faltaba que, no pues no vino la maestra Juanita o no vino la maestra Lupita Entonces pues todas las maestras tenían grupo Y las que no tenían grupo pues era la directora y la secretaria Pero ellas a veces si se iban así como al grupo Pero nada más como que atener a los niños así pues tranquilos ¿no? Haciendo algo, o sea realmente ya no respondió como que, como las actividades ni nada Pero una vez donde a mí me dijeron oye pues voy a cuidar el grupo de esa maestra Porque pues no vino, o sea fueron como, ¿qué te gusta? Como dos horas, pero fueron como las dos horas más eternas de mi vida Porque imagínate yo tenía aquí como unos 16 años más o menos iba en la prepa Sí, como 16 años casi, 17 Pues yo no sabía nada así, ni siquiera en ese entonces O sea ya más o menos veía así como en pedagogía Pero pues yo no sabía si iba a estudiar eso Entonces ya voy y será un grupo de, no sé, unos 20 niños más o menos de preescolar No manches, no, o sea todos gritando Este, por acá ya dos niños te están jalando el pantalón Que quieren ir al baño, allá te están hablando, allá están peleando O sea, ves algo como bien caótico Y, o sea yo lo vi así porque pues yo no, nunca he estado como que en preescolar Ni nada, y a lo mejor con esa experiencia pues dudo estarlo Pero, o sea son como que tipo de, bueno y es que aparte también O sea los niños eran como que, ah pues un maestro Y porque siempre es como en preescolar puras maestras La maestra Y ahí por ejemplo, el único maestro así, hombre, pero quisiera maestro, maestro Era el de música Pero ese maestro nada más iba como tres veces a la semana Daba su clase de música así los niños cantando Y ya, o sea era todo Pero de ahí era como que el contexto puras maestras Entonces igual cuando yo llegué, yo cuando llegué y pues los niños así como que Ah, pero es hombre, ay y así como que, o sea también hasta los niños pues resienten No, como que esa, esa diferencia de estar con, siempre con una maestra Y de repente llega, aunque yo no era maestro ¿verdad? Pero, pero pues llegué así como que, como que a suplirla Si también los niños como que pues si lo, lo, pues si lo resienten Es como que se dan cuenta y también hasta cierto punto Pues les influye Pero, o sea tú por ejemplo ¿Qué opinas de los maestros de, de preescolar? Porque ya se está popularizando un poquito más El, como, como hombre es Si no, y es un Una gran, siento que aparte es una gran oportunidad ¿no? De, de aprender bastante Porque te digo yo con Ese corto tiempo que estuve Fue así de, no manches Como, como le hacen, o sea literal Es una parte que es una edad distinta Actividades distintas, estrategias distintas Entonces, si es, es muy interesante Y te quedas de, wow Que, que gran trabajo si hacen, o sea los maestros Y ya los que estén ya ahorita como, como maestros ¿no? Fungiendo Entonces es, y aparte es como que la figura Siempre de una mujer Ahorita, llama la atención ¿no? Ya cuando cambias el panorama de Ahora es un hombre Ajá Y como que, y hasta eso a mí, a mí me pasó Que estuve dentro del salón Y entonces todos los niños así de Tranquilos ¿no? Sí, sí, sí Con la maestra así pues De repente hacían el relajo y cosas así Entonces entras tú como hombre Y siento que también como que en esa parte La ven los niños como la, la Figura paterna ¿no? En cierta forma, de cierta forma Sí, sí, sí Entonces como que te acopo, bueno Te adecuas en el momento Y siento que ellos también ¿no? Y es así como poco a poco Y ya se van como que desenvolviendo ¿no? Y también como, bueno Conforme te desenvuelvas Sí, bueno En las clases Todas estas actividades Pero Yo lo reconozco bastante Porque Sí, siento que hasta por ejemplo En un Que cualquiera lo puede ver Un simple juego ¿no? Salendo Obviamente sabemos que todo tiene una finalidad Sí Pero adentrarte en que ya tienes que estar tú en el piso también dando vueltas Que tienes que estar Que ya se cayó Juanito Que tienes que ir a ver A llevar a tal alumno con su mamá Hasta que llegue Sí Es muy bonito Y un trabajo amplio Y así muy este Muy demandante Muy demandante Muy demandante Sí Como dices Y no sé Lo reconozco bastante En preescolar Sí, lo reconozco bastante Además de que bueno Se sientan las Como los pilares ¿no? De prácticamente De la educación Sí Son como que los primeros que Avientan a los alumnos Tanto hombres como mujeres Este Dan el El comienzo para la educación ¿no? De los chicos Entonces Y sí, el trabajo es No pesado Pero Tiene su Tiene su tiempo Que Que tienes que estar Ardo ahí Este Y apegado Entonces Sí, bueno Me llama la atención Siento que bueno Como tal no No me No me Me metería un preescolar Yo puedo Bueno, independientemente Este Bueno, porque a mí me llama más la atención Y Sí Este Orientación educativa Y Primaria Entonces digo Una edad Promedio ¿no? Que Yo me pueda sentir Este cómodo Para desenvolverme Pero sí Reconozco bastante El tiempo Del Trabajo de preescolar Sí De la educadora De la educadora Y educador ¿no? También Ir comenzando Viendo este Este panorama Del hombre Entonces Sí, porque O sea Yo igual Cuando estudié en preescolar Pues puras maestras No tuve maestro Ni de educación O sea, en preescolar Ni de educación física Ni de nada Pero Ya, o sea Como que últimamente Ya se está popularizando O sea, ya Ahorita te das cuenta Por ejemplo Aquí en México Del examen de admisión docente Que ya hay hombres Seguramente debe ser Como una Como muy reducido ¿no? El número A comparación De las mujeres Pero ya empieza a ver O sea, ya se está Como que popularizando eso Y Pues si es como que Darle otro giro ¿no? Porque como lo decías Hace rato O sea, la maestra Sobre todo De preescolar Pues tiene que sentar Las bases Todos los fundamentos De los niños De 3 a 6 años De edad más o menos Que es como que Una edad donde Los niños como que Están más Parecen como antenitas ¿no? O sea, todo Todo Pum Lo absorben Lo absorben Y es una Pues es que Es algo muy importante En preescolar Porque Aparte Aprenden a convivir Con otros niños Porque antes de eso Siempre están como que Con los papás Con los abuelitos Así ¿no? Pero ahí ya empiezan A convivir con los niños Aprenden a través del juego Y empiezan a hablar Un poquito más A comunicarse También aprenden Los números Las letras Todo O sea Realmente es como que Una educación Súper fundamental En los niños Y sí O sea También la maestra Sí tiene que estar Como lo decías Y también yo lo decía Del ejemplo que De hace ratito Que a lo mejor La maestra ya está Dando así Por ejemplo No se le están Enseñando los números Y por allá Los niños ya están Peleando Acá el niño ya quiere Ir al baño Este niño de aquí Que hay maestra No, no entiendo Y los niños de acá Este Porque pues imagínate También a esa edad Pues los niños Están como Pues nada más Quieren jugar Y se distraen Súper fácil Entonces también Sí como que Como que A lo mejor O bueno Tú que piensas De que las mujeres Sí tienen como que Un poquito más De sensibilidad En ese Como que En ese sentido Porque O sea Como que Pues no sé Antes No sé La maestra Al niño Le andaba del baño Iba la maestra Y lo llevaba al baño Lo limpiaba Si tú quieres Pero o sea Como que ahorita Ya Que un hombre Maestro Haga eso Pues ya es como Que también Otra cosa Hasta cierto punto Delicada ¿No? Sí Sí me imagino No sí Tienes mucha razón En esa parte El primero Retomo un poquito Lo del trabajo Es ahí cuando También nosotros Como pedagogos Y ampliamos Las estrategias ¿No? Como bien decías No ya sé Uno anda por aquí Otro por allá Entonces tú estás Dando un tema Y qué pasó Entonces en esa parte Como que Nos apoyamos En estrategias Técnicas Y metodología Todos Como que hay un poquito Más de amplitud ¿No? De buscar de todo Un poquito de todo Te va a ayudar Para Sí por ejemplo Siempre cuanto Para los alumnos A tener una finalidad Y Y en esa parte Que mencionas El sobre Sí bueno Hasta cierto punto Un poco delicado Porque sí Al ver un hombre Obviamente Obviamente Bueno como dices Anteriormente Sí las maestras Pues iban con los chicos Y en esa parte Los llevan al baño Y eso ¿No? Pero que un hombre Haga esto Entonces siento que es En primer lugar Mal visto ¿No? Así como que Sí Siento que No sé Yo me pondría Tal vez En parte En el Sí en el lugar De los papás ¿No? Que a lo mejor Desconocen O no es muy frecuente Entonces siento que Sí es Y bueno yo creo que Por todas las noticias En ciertas ocasiones Se llega a saber Pues sí genera Como que Cierta duda Y desconfianza ¿No? Hasta cierto punto Y Pues no sé Siento que Sería como que Una oportunidad De Pues sí Ampliar Estar Ampliar Este Este campo Y como tal Dar información Porque con eso Siento que sería Más Generar confianza ¿No? También En los padres Porque actualmente Bueno sí Ahorita bueno Como dices Ya es más popular Ver un maestro En preescolar Y obviamente Bueno En ese punto Que mencionabas Con el simple hecho ¿No? De acompañarlo Y así Oye pero ¿Qué va a pasar A ver este Es un maestro Es un hombre Mi hijo Entonces Siento que sería Como que dar Un poquito De información Para generar confianza También en los papás Que de igual forma Bueno Creo que hay una igualdad ¿No? También entre hombres Y mujeres Una equidad En que todos podemos Todos podemos ejercer Bueno el campo que estamos Es para que lo ejerzamos Y bueno Tal vez en cierta forma Como las mujeres Sensibilizarnos ¿No? A lo mejor Bueno el siento El mismo campo Te sensibiliza Ajá Pero eso no quita De que por ejemplo Te quita la parte De que dejas de ser hombre Obviamente Obviamente no Entonces Es Adecuarte Es conocer Es aprender Eso que Es aprender propiamente Y viceversa ¿No? O sea Por ejemplo En este caso De los hombres Que estudian Pedagogía O psicología Y en el caso contrario ¿No? De las mujeres Que estudian Ingeniería O sea Por ejemplo La mujer Que se mete A estudiar Ingeniería civil Ingeniería mecánica O sea Pues eso A las mujeres No las hace como Pues machorras Ni Ni nada de eso O sea Realmente Pues es algo Que te gusta Y pues quieres Trabajar de eso Lo quieres ejercer Y ya Pero pues eso Si es como Un estereotipo De todas las carreras ¿No? Si En esa parte Si Hay mucho Estereotipo Y todavía No se sigue Se sigue dando Si Este Como bien me dices Una mujer En una ingeniería Y todos hombres Una mujer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te equivocaste En el salón ¿Qué onda? Pero No aquí no es pedagogía Exactamente Ese Simple ejemplo Tuvimos una ocasión Que hicimos una Actividad De invitar O sea A diferentes licenciaturas Entonces Igual Me acuerdo que yo Entré con mis compañeras Y Ellos ¿Tú estás en pedagogía? Y este Y yo Si Pues ¿Qué tiene? Entonces Entré ellos Obviamente Decían No era Puramente Puro brote Entonces Era como Más machista Estas cuestiones El Si era como Pero ¿Qué no es nada más Para mujeres? ¿Qué no? Cuestiones así Y tú De No Es que Mira Aquí puedes ejercer En todos los lugares Entonces No nada más Es mujeres Ajá Para mujeres Entonces Y ya hasta ellos Iban así como Que haciendo la idea ¿No? Rompiendo ese esquema Ese estereotipo Ese estereotipo Poco a poco Y Si Es Este Es un reto grande ¿No? Todavía Todavía actualmente Si Si Todavía Y yo creo que va a costar Pues trabajo Y tiempo Pero Si Yo creo que si Y es que también Este Ahorita que Que decías eso Hasta las mismas mujeres Cuando tú Por ejemplo O sea Si te pones a pensar El primer día que entraste Ahí a pedagogía Hasta las mujeres O sea Vas a entrar ¿Qué? Ajá O sea ¿Qué haces aquí? ¿No? Sí Y Y hasta uno como hombre Porque a mí también me pasó O sea Yo venía entrando Y como que a ver Me tocaba en el 202 15 Aquí de Salonera Ya venía buscando así Veo puras mujeres Dije No No creo que sea este Y ahí voy buscando Y dije No Pues si es este 202 Y ya No Pues esta es Pedagogía Primero a No pues si Y todas las compañías Así como que Así hasta Como que se quedan Viendo ¿Verdad no? Es como que yo Este que se perdió O que onda Pero pues es que es algo Que pasa ¿No? Porque ya está como que Socialmente Ya está súper clavado Que Que la pedagogía Pues es para Pues para mujeres ¿No? O sea Casi siempre Ha sido así Que la pedagogía